Cada 19 de mayo se festeja mundialmente el Día del Médico Generalista y de Familia. Es una especialidad, si uno cuando termina la formación de grado de la carrera de Medicina, por exámenes bonificados, elige su especialidad, en qué decide formarse para después ejercer en la vida. Así como está la cardiología, la pediatría, la clínica médica, también tenemos la especialidad de Medicina General y de Familia. Nosotros los generalistas abordamos justamente familias con una mirada integral, tratamos de no abocarnos solamente a lo físico, si no entendemos a la persona como alguien que tiene una historia, que cumple un papel en una sociedad, en una misma familia, que tiene una religión. Y todo ese contexto tratamos de adaptarlo para que pueda usarlo para favorecer su ciclo de salud. Hace muchos años en Medicina viene a carrera en el primer año que se llamaba Medicina y Sociedad, donde se abordaba precisamente el conocimiento del todo, del ser humano. Digamos, esa es una base precisamente de los estudios posteriores. Lógicamente, sí. Nosotros decimos que por ahí no nos enfocamos en una parte específica, ni en una edad específica, sino que tratamos de hacer este abordaje integral para que la persona pueda, de manera, a lo largo de su vida, disfrutarla. Y más que nada, con las herramientas de prevención, que son las que más nos gustan a nosotros, los generalistas, tratar de repartir a la población para que las enfermedades no lleguen. Bien. ¿Y cuánto tiempo demanda esa especialización? ¿Igual que todas las otras? Sí, son la carrera básica de Medicina, después es por un examen unificado. Son tres años más de especialidad, donde uno va formándose y a la vez trabajando. En mi caso particular, bueno, yo me formé en el hospital de San Justo, acá en Santa Fe, en un recorrido muy lindo con docentes que realmente te enseñan a querer la especialidad y a adaptarla a cada uno de su sociedad. Bien. ¿Y qué te llevó a ser médica generalista? En realidad, lo tuve decidido desde siempre, que terminé la carrera de Medicina, no me podía quedar con una. Me gusta mucho la docencia, la prevención, el estar en contacto con la gente. Y bueno, nada, hoy en día ya instalada en San Carlos, con muchas familias a cargo, muy agradecida siempre a mis pacientes que te dan la posibilidad de ejercer y a la vez te desafían a nunca quedarte y seguir avanzando. Soledad, ¿fuiste la primera médica generalista? En realidad, una de las primeras que vino a ejercer al privado, sobre todo, están Nancy Gatti, Romina Regner, Belen Vergara, que son compañeras con las que tratamos de estar siempre en contacto para poder hacerlo nuestro y tenemos el gremio de las generalistas, por así decirle, que obviamente tratamos de poner la especialidad y trabajamos con los otros especialistas. Yo siempre soy una agradecida a los pediatras, a los ginecólogos, a los clínicos, porque la verdad que cuando uno necesita una interconsulta, porque alguna consulta nos puede sobrepasar, siempre están ahí, son muchísimos y está bueno que la mirada sea en equipo, porque en realidad la medicina es así, es en equipo o no es. Bien, y la palabra que las define es tan amplia que me imagino que la multiplicidad de patologías que abordan ocurre en lo propio, también es enorme. Sí, uno tiene que aprender a manejar al paciente de manera longitudinal, es decir, acompañarlo durante toda su vida. Vemos niños desde el mes de vida hasta adultos mayores. Entonces, vamos haciendo interconsultas, pero la idea es siempre que la historia clínica del paciente sea única, que el generalista pueda ir siguiéndolo y acompañándolo en sus diferentes procesos de la salud y de la enfermedad también. No hay festejos en este 2021, así que a tomar carrera para el 2022. Sí, sí, no, bueno, pero uno siempre se siente contento y orgulloso de la especialidad que elige y por eso está bueno recordar el día.